Algunos de los titulares que han ido saliendo porque sobre uno de ellos, de hecho, ya has mencionado tú un caso puntual en el que ha habido elevación. Efectivamente, esto no se quedó en el 3%, que decían en Cataluña los separatistas, sino que se elevó a más del 6% en algún caso puntual y la Guardia Civil en su informe, de hecho, habla y leo algunos de los titulares que hemos publicado en Libertad Digital. El caso Azud ya es el caso 5%. El PSOE valenciano, atención a esta expresión, impuso una... El término que les voy a leer es literal, condición de adjudicación, así lo denominaban, condición de adjudicación superior al 3% de Puyol. Otro titular, la Guardia Civil identifica un segundo foco de corrupción del PSOE en el origen de Azud, fue en el año 2004, el caso Acuamed con 16 millones. Vamos con dos titulares más de todo lo que está saliendo a la luz, efectivamente, en este caso Azud. Atención, la UCO identifica una red de siete empresas usadas en la financiación ilegal, del PSOE valenciano, otro titular más. Este es el documento, se lo podríamos mostrar, aquí no lo hemos impreso, pero es un documento donde aparece literalmente el nombre de José María Cataluña, arriba, en un lateral del folio, escrito a mano. De hecho, esa inscripción se repite en muchos de los folios. Este es el documento que prueba que el PSOE tenía su propio Bárcenas en la financiación ilegal del caso Azud. Miguel, todo esto está saliendo, todo esto conecta, efectivamente, con otro caso, el caso Acuamed. Tú lo has dicho, todo esto conecta con un presidente en estos momentos que está también con un hermano imputado, Francis Puig, cuyo caso se está tramitando en estos momentos por 1,2 millones concedidos en subvenciones. Las propias empresas de los hermanos crearon una filial en una casita de pueblo, en un pueblo de Teruel, para coger también subvenciones de Aragón. Los mismos presentaban los mismos gastos en la Generalidad Catalana para coger también de los ahora socios del Partido Socialista. Y presentaban los mismos gastos. El mismo presidente se enfrenta al segundo caso, ya no por los abusos del entonces marido de Mónica Oltra, sino por la posible presunta obstrucción a la defensa de la menor abusada por parte de Mónica Oltra. Se lo pregunto literalmente, ¿qué pasa en la comunidad valenciana? Porque a ustedes los ponen todo el mundo de corruptos y luego es que no pasa una semana en la que no se descubra algo allí.